Muy buenas a todos, les habla el Tdeyo para continuar con Pac-Man World 2 Y hay una aspiradora que acaba de iniciar ahora Bueno, se detuvo Terminamos el mundo de hielo, el insufrible mundo de hielo Y ya el 100% cada vez es más lejano, cada vez es más imposible Toca el mundo aparentemente de lava, volcán, prehistoria puede ser, no lo sé, ya veremos Y a ver si me trae tan bonito, no sé por qué esto tiembla bastante, pero bueno Igual no molesta tanto Y ya Empezamos al mundo de lava, donde por ahora no hay lava Esto será horrible, ¿en serio tan malo es? Por cierto, al final no farmeé vidas, debí farmear vidas, qué estúpido Pero igual tengo bastante, no sé cómo Uy no, otra vez es persecución, no me jodas Ah no, ¿por qué la cámara está al revés? ¿Por qué la cámara se hizo? ¿Qué le pasa a la cámara? No puedo subir, bueno Extraño Hay una moneda atrás mía Modo Twin Sanity El jefe de este mundo me dejó un tarmo infantil Wow, qué terror, ¿eh? Para atrás hay algo Y aguetes para correr Ajá Y así me recibe el mundo número 4 Sí, sí, sí Aquí debo dar un giro completo porque ahí está Vean, ahí está la moneda, ¿ven? Perfecto A la primera Todo calculadísimo Ahora Checkpoint Eh, estos son los ¿Qué? ¿Explotan? ¿Pero ese no era bueno? Se llamaba Copa, Copa era un aliado en Pac-Man 4-1 Si los tengo que explotan, ¿pero qué es esto? Era parte de show No sé a Lore, pero yo pensé que eran buenos En el 1 hay uno que se ve igual Y es bueno En el 1 era mascota Aprecio uno de la nada Y me destruyo No los puedo matar por lo que veo Apúrate Bien A ver, ¿no? Por acá mejor No, sí se cae Aquí rebotar, ¿verdad? Te da menos altura, ¿no? Creo que sí Pachada cósmica parte 2 No fue mi culpa ¿Qué iba a saber? El abuelo respaneaba ahí ¡Botón! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, ya veo qué hice Rebotar que este juego no es tan útil como en el 1 Me doy cuenta Ah, sí, tengo que ir por la derecha Ok, ok Más concentrado Menos chat, más juego Sí, sí, sí No Agarra eso Perfecto Bueno, creo que hasta ahora tengo 100% Hasta ahora Aquí atrás No hay nada Checkpoint Oh, y no 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 Ok, ok Hay una cereza ahí Digo, un mango ¿Qué? ¿Se suicidan? ¿Por qué se ponen al vacío? ¿Qué les pasa? No Tengo... Ah, sí, tengo uno Bien, me sirve ¿Cómo subo ahí otra vez? Perfecto Van a explotar Van a explotar Van a explotar Van a explotar Bien Siempre fallo en el lebrito Ya basta Tengo que pasar este stream Con el pie derecho Una sub Buenas Saludos Saludos Roemez Gracias por La sub Bienvenido al canal Bueno, por segunda Segunda vez Bien, vamos Empiezo a que por ahora Muy bien Vamos a ver Sin el lebrito Por favor Que lo traigo Fue fatal Solo gané dos veces No Me van a atrapar Yo fui por la derecha Se los juro Que fui por la derecha Uy Me dan tiempo A lamentarme Aquí no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Oh no Oh no Oh no Me van a cansar No 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 Rápido Que viene ahí el rosado Que asco Que asco Que das rosado Que asco Que das Que asco Que das No No puede ser Realmente El laberinto No es para mí Aquí me queda uno todavía Pero es que ya no sé ¿Dónde están los otros? Hay alguna bola ahí Una pack bola ¿Cuánto me falta? Me falta ese de arriba creo Ah no Me faltan más en verdad No 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 Ahí vamos otra vez No Otra vez No Esto ya lo vi Esto ya lo vi Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Otra vez Blinky En el mismo lugar No se me da Simplemente no se me da Esto no es para mí Esto no es para mí Ya Hasta hay que aceptar Hay que aceptar cosas Supongo Terrible Me siento cómodo Sí 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 No 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 pude vengar Ey La planta es carnívora Referencia Ey Es azul ahora Pero sigue siendo malo Una manzana acá Cae perfecto Bien Bueno el nivel Sí está fácil El problema es el laberinto Pero fuera de eso Está por ahora fácil O sea Por la parte del comienzo Que fui tremendo estúpido Como sin morir Ay 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 ¿Y esto? Ok Otro check point Me gusta ¿Qué? ¿Qué fue? Ok No pasa nada No pasa nada Estrechos caminos Oh no No veo Voltea la cámara Ahí está Bien ¿Qué pasó? Atrás Una vida Bueno está mal ¿Qué es solo para eso? Una vida que la voy a perder Ahora por regresar No puede ser Ay Ay Ah Para acá mejor Ya está Perfecto De aquí llego hasta allá ¿En serio? Bueno Espero que sí ¿No? Corriendo No No creo que sea Salto Bien Bien Se va a caer Ya aprendí esto del mundo de nieve Uff Saltos muy justos ¿Ah? ¿Qué activé? ¿Algo para regresar? Aparentemente Oh no Backtracking Ha vuelto Lo ignoro épicamente No A lo mejor no Hay un checkpoint ahí Vamos por ese 100% Oh no ¿Para qué volví? Ey Volví para esa cosa Y no la agarré No puede ser No me lo puedo creer Ah no Tenía que activar el botón Es verdad No No El botón Había un botón El Alzheimer Pega fuerte El Alzheimer Pega fuerte Chicos Ahora sí Ahora sí Es para meterle relleno Para los 10 minutos ¿Sí o no chat? Checkpoint Ey Esa lava está apagada ¿No debería estar Iluminando la zona? Está bonita la textura Pero Ey ¿Qué es ese bicho? Un golem de fuego ¿Puedo hacer algo? ¿Qué hace? Es esta que baila Debería matarlo Creo Pero no se lo puedo matarlo Corriendo Voy a morir yo Pero Pero Se dan cuenta Lo que está pasando ¿No? Se dan cuenta Lo que está pasando ¿Verdad? No puedo pararme Porque ahí Colisiona Con toda la zona No puedo salir de aquí Sin morir Claro Estoy vivo No me lo puedo creer Aplástale Lo intenté aplastar Y me empujaba No se puede matar ¿Ok? Pasamos de él épicamente O sea Quizás corriendo Pero No tiene sentido Porque si yo corro Voy a rebotar Y me caeré en la lava Quizás con una Pag bola de metal Bueno No veo una Pag bola de metal cerca Está por las puras Bueno Si no hay 100% No hay 100% Ya Me acostumbré A eso Aquí hay muchas Pag bola Pa 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 Oh no Daño ¿Qué? Vamos muy mal Una monedita Cuidado No Me muero Muchachos No 0% Como en el Doom Silencio En el Doom Ya se cae al 100% Y el chat Que estuvo ahí Lo vio Va a aparecer La bola de fuego No No importa Ya está en la parte final No 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 Sal de aquí Tengo todo Checkpoint 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 Hay un checkpoint ahí Pero hay algo acá Hay este templo de lava Pero que no tiene nada Prácticamente Bueno Decoración Ahora se veía bonito Pero no No tiene nada No tiene Quizás acá al lado Hay una trampa No Algo oculto Tampoco No sé Es relleno Para que se vea más guapo Más cool Sí 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 Pura flor Sale otra Gritación Para molestarlo Ok Bueno En este nivel 1 Del nivel de lava Ha ido muy bien Salvo el laberinto Y algunas cosas Troll Bueno aquí Me distraje No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tiene que ser un poco Complicadito Debes hacer un buen timing Con estas cosas Que se caen Y la plataforma De la Esta plataforma De ahí Yo quiero la fresa Perfecto 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 Agárrate de esto Bien Lo veo Lo veo Ya ¿Cuál otro tomo? Hay dos rutas Vamos por aquí Más hardcore No Ok ok Esta parte Me está Me está Bailoteando feo ¿Ah? ¿Podría yo llegar hasta allá? Me llevaría hasta allá Sí Mira Ir por esta ruta Es más jodido Mejor Ir por la ruta de acá Más tranqui Por la izquierda Es bien Bien tryhard Yo arrugo épicamente Y voy por acá Por aquí Por aquí Ahora dejo esto Que se caiga poco a poco Vamos por acá Vamos Oh no Me la fue bastante Me la fue bastante La manzana La manzana Pero Pero más rápido Elévate más rápido La habíamos hecho La parte es así No se me ocurre Otra forma Saltar acá Pero rápido 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 Oh no Otra vez No Siempre es igual Siempre es igual Siempre pasa Ya no haré esto Entonces ya Pensé que si saltaba Más Lejos O sea No 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 se puede O eso creo que no se puede De esa forma Es la manzana Más difícil De la historia No Muchachos ¿Y ahora? Dios 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 Gente De esta parte No sé cómo se hacía Pero La cosa es que Ya lo hice No estoy seguro Si se hace a la forma Correcta Lo que sí es cierto Es que ya lo pasé Y nos vamos hasta aquí Y me faltaron cosas Lo peor es que Me faltaron cosas Porque no me salió Que tenía Todo Las packbolas Por ejemplo Faltó una ficha Me faltó Ah mentiroso Buenas Tadeo ¿Cómo estás? ¿Por qué tan serio El día de hoy? Todo bien Me faltó una ficha Nomás Y la Ficha Del De contrarreloj Más La fruta esa Del laberinto Que siempre fallo La gálaga Gracias por el mensaje Y gracias por los bits Melina Bueno Siguiente nivel Este Pánico Volcánico Oh no Otra vez Aparte no Otra vez No no Se viene Lo Lo Trájard Uy de metal Aprovechamos Muerto Rápido 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 Uy ¿Lo puedo matar? No, no puedo Debí suponerlo ¿Eso qué hizo? ¿Eso qué activó? ¿Qué activó eso? Esto acá Pa' casa Pa' casa ¿Y ya? ¿Qué activó ese botón verde? ¡Oye! Ah, pete Se apaga Esto ¿Por qué no saltaste? ¿Por qué no saltaste? ¿No hay predicción? No, no hay predicciones en niveles así Porque si no me meten mucha presión ustedes Ya está Wow Dura poco Perfecto Tengo cereza Tengo fresa ¿Y esto? ¿Tienen que corra? Saltando no llego ¿Sí? Wow Se están pasando Se están pasando un poco Y no hay checkpoint Ay, no Yo traigo ese bicho de lava Se ventimo ¿Por qué no hace nada? Agarra esa moneda Ya No, seguramente lo mataré Con una pagula de metal Pero no tengo la pagula de metal Así que se jode Rodando deberías Ser capaz de pasar Por ese agujero A ver Ok Otro punto de control Ya aparece el nivel de crashmaker Pero no hay checkpoint Sí Ah, miren Con Oh, ¿qué hablas? Con la pagula de metal Uy, me estoy hundiendo No Con la pagula de metal Puedo caminar sobre la lava Pero que en el metal Es derretido por la lava Pero bueno, no importa La cosa es que Puedo caminar Gente, debo farmear Debo farmear Debo farmear El tal de orísima no se derrite En serio Mis conocimientos Son malísimos Ok Muchas gracias por la sub Mitchell MG Espero haber dicho Viento Nick Araña No puedo romper eso Me falta un mango Que es plataforma Es plataforma Es plataforma No pasa nada Como, 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 como Subo Por acá arriba No Una moneda La que llegó hasta allá Si Tiene un botón Que no se que hizo Que cosa Que pasa Que pasa Que pasa Que hace Que hace Otra vez un checkpoint ¿Qué? Backtracking Como siempre Gracias Melina Supongo El foa Dicen La fuerza japonesa De este juego Es 10 veces más fácil ¿En serio? ¿Que no los asiáticos Suelen ser más Tarejar que nosotros? ¿Qué pasó ahí? Ya está Retorno A bola de metal Que no agarro Por alguna razón Ya está Lo traspasé Como 5 veces ¿No? Estoy loco No Ey ¿Qué problema Por romper eso? Requiero Muchas cosas Ey Ya está vuelto Qué goto Perfecto Pero rápido 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 ¿Qué? Qué asco Me dan A ver ¿Qué hay aquí? Una moneda Rápido 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 Dios Pero hacer esto Es bien jodido ¿No? Me hice alto Crack O no Me sacrifico Para agarrar Una vida Sí 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 Voy en premio Bueno Checkpoint De quedarse quieto No se la sabe La ficha Dice ¿Cuál ficha? No hay ninguna ficha No me lo puedo creer ¿En qué momento Perdí la ficha? ¿Viene la ficha atrás? ¿No la agarré eso? ¿En serio? Ah, que se joda Jó mal de hecho Pero si yo fui por ahí ¿Por qué no la agarré automáticamente? Bien Adiós, guisante A ver Oh, no Esto se cae también Creo que esta parte Se ve Insana Ok, ok, ok Uf ¿Qué? Pero normal Súbete Súbete No No, no Muchachos Mis vidas Mis vidas Tengo que farmear ¿Has jugado a Baño Kazui? No, no he jugado a Baño Kazui Ya llegará el momento Este parte se ve bien, bien complicado Y lo peor es que Lo peor es que Las vidas se me acaban Y ahí no verás Hacer todo otra vez No veo, no veo No veo, no veo No veo dónde te voy Perfecto, perfecto Ya está ¡Ey, ese tipo! Es el Pac-Man World 1 Han vueltas de Pac-Man World 1 Qué guapo Muárate Mácula de metal Hay un perro allí Perros de lava Tengo todas las fresas Eso es bueno Falta muy poco para el nivel Aparentemente ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no, no No, no Más backtracking Más backtracking Pero bueno En Pac-Man World 1 Eso no pasaba Bueno, sí pasaba Pero muy poco Voy a agradecer Ah, al menos Es por acá Es por acá No están jodidos Vámonos Hola, pavo Hola, poco Un checkpoint Ruego Por un checkpoint Eso no es un checkpoint Ah, pero lo que sigue Sí ¿Motamos a estos bichos? Caravaricioso que soy Te vais a caer, ah Tan cerca Del checkpoint Del checkpoint Sí, 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 sí Ya está La moneda La moneda está ahí Puedo agarrar igual Tengo que caerme O eso creo Oh, no Tengo que correr Adiós a la moneda Gente Vámonos Otro checkpoint Un checkpoint más Eh, un pesto Tengo que correr Para soltarte De un borde Cuando estés colgando Pero eso ya me dijiste Hace años No, el del noco existió Lo cambia todo ¿Cómo que no existió? ¿Quieren que ponga otra vez Mil anuncios? El Tedavaro vuelve No Ey, súbete Oh, no Pero Pero apágate ¿Cómo quieres que? Ah, con cuadrado Y X O sea Te sueltas y Te sueltas Y tenga poder X En el aire Ok, ok Ok, ok Bueno No me tocó Pero bueno Ya ¿Qué más puedo hacer? Esa cosa No se puede agarrar Pero me la juego Ok Por el 100% Bueno, en verdad Ya no puedo tener 100% No importa No, 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 no No, 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 no En el aire Huevón en el aire Sí Sí, en el aire Ya está Checkpoint Oh, no Ha vuelto El laberinto Desapaló 10 bits La cueva del Zen Ahora lo voy agarrando todo Sin que Ahí ya fue Me molesten Sí Oh, no Siempre pasa lo mismo No, por favor No, 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 no Es que Es que Es que No se puede Es que No sé cómo demonios Se juega esto No le sé Simplemente no le sé No sé qué harán las otras personas Para pasar esto Pero es que Yo no sé Hago todo lo posible Ok Pero siempre me acaban atrapando El otro está ahí No entiendo O sea, se los cubro Yo hago lo posible No, no, no Hay algún truco Si quieren atrapando Y ya está Bueno Ey, plataforma de la esquema plateada Un botón Para más backtracking seguramente Sí, pues Más backtracking Más buggeado Es el farfulpito ¿A cómo vuelvo? Oh, no Debí suponerlo Por supuesto que puedes Nadie te detiene Que le lleguemos a jugar Es otra cosa Angel Lomans Este Pero igual Estoy que pruebo Todos los que Lo que me dicen Lo que pasa es que me dicen Tantos que no puedo probar Todos Por semana Ustedes me recomiendan Oh, Teddy ¿Puedes jugar esto algún día? Esa frase La he escuchado ya Diez veces por stream Dos ojos diferentes Sabrás que eso Es humanamente imposible Pero eso son votaciones Cuando sea el momento De la votación Ahí Decidimos que toca Oh, no Espérense ¿Pero cómo hacemos Esta parte sin hacerme daño? No entiendo No importa Es lo que hay No me la juego Igual tengo No, 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 no No, no, no Estoy ajustando Ya hemos vuelto ¿Pescado? O el que don más Elige el juego TDYU Crash O TDYU Crash Hay mucha gente Que hace eso Y la verdad Seguramente Que andaría un montón Sobre todo un Crashmaker Pero no sé por qué A mí no se me da Hacer eso todavía Esa por los 10 bits Digo, 15 bits me lina Esa por el checkpoint Juego Ahora ¿Por qué está esto? Ah, para ver Esta vista Claro, claro No, la manzana Me tengo que matar Había checkpoint Dime que había checkpoint Si no, otra vez Había checkpoint ¿Verdad? Había checkpoint Lo tenía clarísimo Esa manzana Esa manzana es mía Perfecto Muy estrecho este camino Hay quejas por ahí Sí Uy, que está Que sube la lava Ya fue Ya fue A lo mejor Hay un botón por acá Que tiene la lava Me faltó uno Me faltó uno Ah Vuelve a bajar ¿Y aquí? ¿Cómo me ibas a ver eso? ¿Cómo de muñas Ibas a ver eso? No Y salto mal No, gente Si por eso pierdo Todas mis vidas Se va el todo al carajo Tomo esto Ya estamos aquí Pero mi Pero mi corazón Dice otra cosa Mi corazón ¡Cámara! Sé que no habrá 100% Pero veo un objeto aquí Tengo que agarrarlo Interesa Ya está Ya está Ya está Ya está Está todo Está todo Está todo Está todo Está todo, chicos Salvo Taberinto Y una moneda Que yo sepa Bueno, sí Crash me enseñó Que todas las cajas Que veo Las debo romper Bien Agarré todo Agarré todo De todo Lo que es agarrar Lo que es Las monedas Siempre están Ridículamente ocultas Siempre una es así Y el laberinto Que nunca puedo completar Bueno El juego Me ha dado Muy pocas vidas A base de muertes Y Estoy seguro Que el siguiente nivel Me dará game over Así que Es momento De ponernos Mod RPG Ya estamos aquí El farmeo Vida 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 Y vida Wow Ocho vidas en total Creo Ya llegamos a 50 vidas Ya mucho Ahora sí ¿Qué? Bueno, no importa Vámonos aquí Ya mucha cosa Ahora, ¿dónde está la meta? Ya está Bueno, ahora sí Terminamos esto Luego de mi farmeo Intenso Tenemos 40 y tantas vidas No sé cuánto Pero así ya me siento seguro Puede ser una técnica cobarde Sí Pero es una técnica válida Vamos ahora A obra magma Creo que es el último nivel normal Del mundo de lava Y luego se vendrá El jefazo Total de pechadas cósmicas 25 No Bueno, empecé Pero, 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 pero ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hacemos esto? Ok, ya sí, ya sí Ya entendí, ya entendí Dios, Dios, Dios Y el paso del soundtrack Que es en plan Cagaste, man Es en plan así Llego Perfecto Mira, moneda arriba Vengan aquí, vengan aquí Vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí Vengan Pero no vienen ¿Cómo quieren que lo hagan si no vienen? Ey ¿Ese es el botón? ¿Cómo demonios agarro eso? Ah, sí ¿Qué? Pero vean nada más esto Bueno, no sé cómo demonios me voy a dar cuenta de esto Pero ya está Lo peor es que lo hice antes Digo, después del checkpoint Así que si muero Voy a repetir eso otra vez Excelente Vean, vean esas monedas Son asquerosas Vean esas monedas Puente Como un crush Llego otro checkpoint Como un crush Como un crush Tengo que llegar a una vida En este momento tendré yo tres vidas A ver gente Si yo llego a 45 No, a 44 vidas Significa que yo Habría tenido game over Si no hubiera hecho el farmeo Habrá game over Moral ¿Qué fue? Ah, es el tipo que me lanza cosas Durante Si me da Me empujará Sube, sube Y eso pasó Eso pasó Enemigo de porquería Ese enemigo es un easy Lo que pasa es que a ustedes les falta Van a ver Van a ver un maestro del crash Si, 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 si Pero salta Oh no No Ok, ya aprendí su mecánica Ahora sí Ya sé cómo funciona Si, si, si Se viene la victoria épica gente Atentos a esta proeza Lo mareo Lo mareo Lo mareo Me bota Y me da la fruta A ver Estuve cerquísimo Cerquísimo Está chupado dicen Chupadísimo Chupadísimo Lo que pasa es que yo me maté solo ahí A no fue el jefe Me dio un paro cardíaco a la mano y Y me moré ¿Qué? Ahora el Pac-Man se lastimó la rodilla Y no saltó tan alto Papá 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 Con el que se meta el mejor Porque así no me hago daño Aquí Excelente No se puede decirlo No se puede decirlo No se puede decirlo Como la décima persona que ya ha dicho que esté directo Pero Si lo podemos hacer algún día Quien sabe Papá 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 ¿Qué por acá? Hay dos caminos Pero ¿Qué es esto? Dos caminos y dos checkpoints Me hundó Me hundó Me hundó Rápido 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 Vida Creo que tengo la rota correcta Creo La ruta de acá me preocupa esta ruta Aquí también hay cositas Algo activé Y no sé qué cosa es Oh no No Lo he hecho todo mal Ya ¿Qué importa? Me agarro a esto ¿Qué? No me lo puedo creer Te recomiendo que juegues Samurai Jack Battle Through Time Gracias por la recomendación Bueno hay muchas rutas Si agarro un checkpoint Creo que nadie debe agarrar ese checkpoint ahorita ¿Qué había por acá? ¿Hay otro checkpoint? ¿Qué? ¿Pero cuál es la ruta? ¿Hola? Oh no Esto no Y eso me da un checkpoint también Dios Pero cuánto checkpoint Oh Y este ruta no ataca a nadie A ver Laberinto Ahora sí te voy a completar Yo estoy harta Ahora sí te voy a completar Vas a ver Vas a ver La proeza de alguien del crash Lo voy a sentir Te va a gustar Yo ahora la fuerza todavía O no Pero arriba están Yo estoy segurísimo de eso No siempre me persigues Me quieres atrapar pero Lo fighteo La próxima agarraron aquí Un esto Ahora ustedes huyen Ahora ustedes huyen Qué asco me van Qué asco me van Qué asco me van Fantasmas Ahora 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 Vamos Muy bien La fruta desaparece No Los dioses Me lo permitieron A la primera Sin morir Hemos vuelto A la magia Pongan ahí Sus pack Mantada Muchachos Oh no Ha vuelto El bicho ¿Qué es este botón? Este botón Activa Eso se supone que es bueno Se caen plataformas Gracias Supongo Oh no Se me acaba Se me acaba El Ey Ya no hay Ya no hay Esto de metal Solo se me ocurre Una forma De llegar hasta allá Ya es muy enferma Lo peor es que tengo que repetir esto Porque agarré el checkpoint Ay no Ay no Ay no Ay no Ha vuelto Perfecto Rápido Igual haré esta ruta Por si acaso Si no funciona No Sabes que ya fue Caminando Por la Por arriba Ni nada No Hay una moneda aquí Qué asqueroso Ven Ven que Ven asco Los creadores Ya está Hay un chupón aquí Excelente 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 ¿Esto qué hay? No hay No hay nada No hay nada Punto control Alcanzado Tenemos todo Se viene El final No Pero 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 ¿Y eso? Nunca Rés Objeto Muchachos Ya Lo hice No le falle al crash Sé que quieres la moneda Tadeo Y lo hice No me llamo Tadeo No La profundidad Me engañó Hace lo que quiso conmigo Pero después Yo lo bailoteé Más arañas Muchas arañas Ah pues es que en el final Es el final todavía Pero bueno No No Bien Agarré todo Espero que sí Eso puede ser 100% Me salté algo Nada En serio En qué momento Wow 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 ¿Qué es loco eso? No Bueno Pensé que era el fin Pero está Estaba muy equivocado Falta Bastante Y esto Se ve Jodidísimo Aquí Quiero que se ve Tiene alguien A ver Completo Gracias a ser Y al final Se le puede usar El extra ¿Qué? ¿Cómo está? Estoy harto ¿Qué? No puedo pasar Pero Pero Esta parte es horrible Este es el jefe final Es difícil Es difícil Pero nada más difícil Que el mundo laboral Not like this Eso es cierto Bien Checkpoint Hay dos rutas ¿Por qué hay dos rutas? Ahí me explica Por qué tenemos Hay dos rutas Bueno Ya fue Esa ruta No Estamos farmeando Muertes Tateo Y si pones Recompensa de audios Para canjear No Eso se ve Muy mala idea Audios Ah ¿Te refieres A poner memes? Había una moneda Ahí No Gente No puedo pasar esto Me faltó una moneda La moneda que se joda ¿Ok? Esta parte ya Ya me dio miedo Mentira Yo estoy full Empecé con 47 Por ahí No soy mentiroso Bien Notar las manzanas Hemos terminado Creo que es la meta Si Si Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Quiero guardar Si Quiero guardar Chupadísimo Chupadísimo Y ¿Cómo que no? Si hay 100% Faltan fichas Las fichas No importan Tenemos 100% Ahí Dice Que hermoso ¿Qué hermoso Número? Y ahora toca Clyde En el caldero Es el jefe ¿Verdad muchachos? El siguiente Mundo es de agua No me jodan Pero si Si venimos Un mundo de hielo Que también tenía agua No puede ser A ver A ver muchachos Que paso Del mundo De lava Contra El pacte de Yu A ver Que tal Sabía que los demás Fantasmas No podrían contigo No creo que ni siquiera Spooky pueda contigo Suena pena Pero nunca lo sabremos Porque conmigo No podrás Sobre todo Porque rodando No le harás nada Al cuerpo De mi máquina Siempre me han gustado Los Pac-Man Crujientes Bueno Máquina de Clyde Otra vez esta máquina Pues siempre se repite ¿No? Oh no Es lo mismo No ¿Qué hace? Ok Oh no Se queda a la mitad Yo me estoy muriendo Vaya Muere Cuidado De vez en cuando El Pac-Man Cuando corre Se va para el lado En vez de ir recto Gracias por los 10 bits Soy Logan No pude leer No leí Bueno no importa Ya fue Ahora dicho algo estúpido ¿Qué? Es lo mismo Pero ahora del lado Repiten bastante Los jefes Oh no Otra vez No Yo no tengo espacio Para ir Es que está mal hecho Dice Melina Es que está mal hecho L.U.L. El bot está fallando Maldito bot Agente Voy a practicar Voy a practicar Ok Por ahora no voy a poner Predicción Porque aparece A la vida abajo Y eso no me gusta Ahora tengo que hacer daño Pero Pero ¿Cómo se supone? ¿Qué tengo que hacer ahí? No entiendo O sea Le rebota En el medio Se va Y no podré Salvarme Ok Ah sí Supongo que así Genial Eres más duro Que freír De lo que pensaba Ya sé Ahora no Otra vez Esto no De vez en cuando Se va De largo De largo Hay muchas cosas que debes tener aquí suerte No sé por qué de vez en cuando el personaje no salta lo suficiente al correr Te chocas con una hitbox que está muy lejos Oh no Bien Has conseguido enfadarme Si viene su última fase ¿Y ahora qué hace? Casi todo combinado, más que todo Otra vez Van a dar vueltas Eso me cayó Ajustas Perfecto What the fuck, botó cuatro y una me cayó justo cuando saltaba No ¿Son bolas de nieve con fuego? Sí, este juego reciclado jefes a montones, a eso no está bueno O sea, el de hielo se parece mucho a este También el de madera Es básicamente lo mismo Solo el primero ha sido diferente ¿Es en serio? ¿Qué? 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 Cabe contigo ¿Por qué te vas de largo siempre? ¿Por qué? Voy a probar esa cosa de una vez ¿Sabes? Ok No Debe haber una forma de que se puede escribir esas bolas de nieve con un juego consistentemente Pero no sé cómo, la verdad Y saltas te puede matar Instantáneamente Pero Salta Hasta allá se va Ya se murió Se ha muerto No, ahora me siento bien Muchos checkpoints Y nunca aprendí cómo esquivarlos Muy inconsistente Todo Todo Era una forma Pero es que es muy inconsistente Todo No, las esquivadas de fuego no Pero las bolas de nieve Que es lo principal Antes había forma porque te puedes cubrir Pero aquí ya no A la primera como siempre A la primera Gracias por los bits este La cueva del Zen Ya Ya No, otra ya no importa Me tragaré el fuego No, pero Ya Eso era subir la temperatura Segunda fase es Cuando viene Ah, ya sé Ya sé Ahora No, pero Buah De verdad Debe ser cuando sale muy mal la cosa No Me olvidé Ok Ahora viene acá Debería irse a Ah, no Es así Ok Llega Se quedó quieto ¿Qué? Bien Hice Doble golpe En una sola parada O sea En una sola parada Debe doble golpe Pero es más duro De freír De lo que pensaba No Otra vez Ya lleva dos Así es más jodido De esquivar Ya se va a un lado Bien Oh no Oye Justo viene para acá Has conseguido enfadarme Sí Ya lo sé Ya lo sé En serio Tan lejos No es así Ok No Las A3 Ya no Ya vete a un lado O así Mejor No importa No No puedes hacerme eso No me lo puedo creer No sé qué pasa Cuando hacen Ah Qué mal Ya me quitan Otra vida Ya veo Por qué Los demás Todos Sí Sí No Me voy aquí Miras dos golpes Pero bueno Te va a ir Invalerable Por favor Funciona No No me jodas Bien Se traigo el daño No Pero No 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 Amar Me cuere por las huevas No Todo el daño Zona Ya, por favor Listo Listo, ahora sí me siento satisfecho Así se debe vencerlo Qué asco Las cosas ratan y los bugs, pero ya está A la primera O sea, sin checkpoints Así debe serse Ya está, ya está Ahora sí, vámonos, 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 vámonos Pero muy injusto Muy injusto ese jefe por muchas cosas Pero ya está Qué habilidad, señor O sea, por los 10 bits la coja del zen Daria, ¿para cuándo juegas la saga de God of War? Algún día, Gael Debería poner un contador A la izquierda Para decir Juegos que el chat Más recomendado Entonces yo algún día Podrías jugar esto Sí, algún día hablaré Algún día también Algún día hablaré Si no es Bueno Este... Bueno, gente de YouTube Hasta aquí llegamos Momento de ragueo Momento serio Con el último jefe Pero bueno Lo he hecho, hecho está Un podcast si les gustó Y hasta la próxima Pero se viene peor Se viene agua Ay Bueno Adiós 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 Adiós